hasta que se fumo a los dedos ya vale hasta que se fumo a los dedos ya si, si, ahí ya está no, no marico, pero igual todavía te tardaste más de una hora, por lo de casi dos horas, ¿me entiendes? por lo de imagínate aquí en Miami, la pana llegó hace una hora y cuarto si, no, mano hay que tener paciencia ayer estaba chamo desesperado por terminar de entrar se robó el polo y yo decía chamo de aquí yo llegué allá, le puse así esa de más ociosidad que uno caiga a contar cuanta gente es aquí y yo decía, chamo llegué a doscientas y decía, no marico ya no salgo de aquí hasta la vida de la noche ahorita vamos a llegar y ese ya llegó ahorita apenas lo vi, que ese marico coño que ha recho con lo que reconoce una gente, una familia cuando lo ve así que ha recho con el jugo, se almo este peo señores, se almo este peo llegamos llegamos respeten ahí coño que fuerte marico sabe esa vaina señal río pero hasta hay que batir recto esta vez no me faltará para el partido jajaja es un lobro marico, es un lobro, ¿quieres alguna buena vaina? marico, no sé como que sentame marico o sea hoy es miércoles demasiada gente viniendo para Miami mira marico, conoce a marco antes que todo, conoce a marco o sea, a fabricio es la familia es la familia te acuerdas marco te acuerdas iced ah dale tal tipo que mató aquel aquel que asesinó cuatro porque enchereёзlo Ahora si. Bueno señores, estamos al banco de este peo. Tenemos, ¿qué? Teníamos como 11 años, que no hablábamos, que no nos veíamos. Y ahorita vamos ahí en el hotel, donde vamos. Es en frente, de donde tocamos en el Bayfront Park. ¿Se acuerda? nos tocamos con orichas, con años 13, esa vaina, es ahí, justo ahí. ¿Y eso ahí siguen haciendo shows? Sí, o sea, sigue estando esa vaina ahí, pues tenemos que ir a visitar esa vaina y caminar por ahí, recordar esos momentos y llenarnos de esa energía y esa vibra para lo que viene, señores. Señores, yo estoy grato y viejo ya. Ya estamos viejos, coño, y va a cumpleaños aquí, en el norte. Sí, primera vez, qué recho. Solo con tres dueños pasa algo así. Sí, bueno, totalmente. Vamos a escuchar una musiquita de los nueve, ¿no, Mario? Vale. Mi querida reggaetón del bueno rescata, esto no es de Puerto Rico, es de Caracas. Y que pegue en la tierra, pegue, y que pegue en la tierra, pegue. 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 Margo, esos golpes, tal. Y que pegue en la tierra, pegue. Estamos un ángue, eso estamos un ángue. El gombo, tiene que mover la camina, algo lo cambia. El gombo, en la camina, pegue, pegue, pegue. Fugilador de cabeza de esta mañana, chavo, que no se esa, Mario. ¿Quieres fumar? Estoy igual, weón. ¿Quieren fumar, mano? Yo nunca amanecí, pero con Marco y no he dormido y tal. Yo quiero comer primero antes de fumarme un porro, porque si no me hago nada. Ah, no, yo le doy la, claro. ¿Vos sabés cómo es? Yo me traigo un solo porro, viejo, voy a un solo porro. Por si alguno de los muchachos quiere fumar. ¿Entonces hay cualquier cosa? Bueno, se la dan dos pataclopas, eh. Hay manos, ¿no? ¿Cierto? No, 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 no. Dale, hermano. ¿Qué pasó? Mira como el trompo, la liga rompo. Tengo cadencia y muchos abocos. Como lo que está bronco, merengue yo lo rompo. Me subo en la tarima y me fajo como el pata... Qué p***a. Eh, broma. Eh, broma. Eh, broma. No, eh, marico, pero igual hay que brindar, ¿no? Salud. 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 Por la primera de esta locura. Empezó a la gente que regalamos un video de tres huevos. Miren, saballeta. Es lo que... Es que está llenado así. No, no, no. Están los videos para ti, porque tenés... Sí. Marico, a mí me dicen que... Chavo, me dicen que... Mira, cuándome cuánto entra ahí. Sí, yo. Sí, ¿cuánto? Cuatro. No quieres... Toma cinco. Toma cinco para que llegue alguien más. Ay, chavo, ¿cómo vamos? Saco este baño. Son de carajo, marido. ¿Cómo vamos? Saco este baño. A.k.a. los tres dueños. Miri Pleaka. No se comparen ni se confundan. No, si me trae... No, si me trae toda su baño. No, si me trae toda su baño. No, pues viene con los niños, abuelo. Tiene que traer baño. Claro. ¿Qué estamos esperando? Estamos esperando a DJ3. Se lo voy a llamar, de hecho. A ver qué es. Ah, aquí. Vamos a llamarlo de aquí. No, pero no, 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 no. No, no, yo iba a llamarlo, pues no, pues. ¿Cómo es? A ver, no, no, no. No, 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 no. A.k.a. 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 Me gusta la ley, brother. Love you. Me gusta la ley, brother. Me gusta la ley. Que bueno, que bueno. Salud. Salud. Es que lo lograste. Es que lo lograste. Lo lograste. Que lo logré. me imagino, me imagino. Estamos más relajados, estamos más relajados por qué? Todavía como 3 mil personas en migración. No, 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 no. Horrible, horrible. Horrible, horrible. Yo sentía que me iba a ir a ir a ir a ir a ir a ir. Que bien, que bien. Que rico, I miss you, bro. I miss you, bro. I miss you. We're back, we're back. Bueno, señores. Que hacemos entonces? Vamos para el ensayo. Ok, pero tengo un carro aquí estacionado. Déjame las maletas y yo me encargo todo. Dejale las maletas a ellos y nos vamos. ¿Cómo las maletas a ellos? O sea, porque ellos tienen piso para la casa. Ok, pero ¿cómo se van? Alquilamos un carro. Tenemos un carro aquí arriba. Tenemos un carro aquí arriba esperando. Bueno, vamos a ir ahí. Vamos, vamos, vamos a buscar el teatro. Porque hay unas instrucciones aquí donde está el carro. ¿Pero? Vamos, todo. ¿Pero en las maletas? Las maletas. Está emocionado. Está emocionado. Es aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sí, maripilio. Hay una alarma y todo el incendio. No sé por qué está mal. Está caliente la zona. Hasta prendí un cartel. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Mano, con lo mismo que grabo le saco el fotograma y te lo paso. Lleva, lleva, lleva. La primerita foto. Pónganse aquí. No, pero ya vamos a hacerlo bien. Y a mi derecha. El emblema Johnny Fletcher. Y a mi derecha. El emblema Johnny Fletcher. Johnny Fletcher. Con mucho sabor y mucha cadencia. Escucha la esencia. Trece toni armas y cotiza representan. Se concentran y se alimentan. Yo, de mujeres exquisitas en forma sedienta. Papi dañándote en forma violenta. No te arrepientan, yo. Trece mil copias vendidas hechas en día. Saca la cuenta.